El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, espera que Sindical y Patronato lleguen a un acuerdo sobre el convenio de hostelería, a pesar de la ruptura de las negociaciones producida la pasada semana. Rodríguez confía, según ha dicho, en que las negociaciones se retomen y lleguen a buen puerto. Desde el Gobierno tenemos una confianza plena en sindicatos y en empresarios. Han dado muestra a lo largo de los últimos años de una gran responsabilidad, de una gran solvencia a la hora de afrontar la negociación colectiva. Y desde esa responsabilidad histórica contrastada tanto de los interlocutores sindicales como de los interlocutores empresariales, es desde la que podemos decir que siempre afrontamos con optimismo la negociación. Espero que concluya de manera satisfactoria. Desde luego, la negociación se produce en el mejor de los escenarios posibles. Porque es un escenario en el que todos los indicadores turísticos están creciendo. Estamos hablando de que el año 2013 fue un año bueno para el sector turístico en Andalucía, con un crecimiento de las pernoctaciones superior al 4%, con un incremento de la ocupación superior al 2%. Estamos hablando de que los primeros cinco meses de este año el sector turístico en Andalucía ha tenido un crecimiento también del 5%, también un crecimiento de la ocupación del 2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, los indicadores turísticos son los más positivos para facilitar el acuerdo. El consejero ha vuelto a hacer hincapié en la situación de las Islas Baleares. A este respecto, considera que la situación de Andalucía es mucho mejor a tenor de los últimos datos turísticos y que, por tanto, en este contexto debe ser más sencilla llegar a un acuerdo. Por el momento, el enquistamiento de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los de los empresarios se reduce sobre todo a la extensión de la jornada laboral y los salarios.